No lléjate, la música se siente, no parece gracia Quiero esperarte toda la noche, la noche me resuelta, me voy a enloquecer Y haciendo mi control, la música baila bien nueve Llevo la hora sensible, para que mi mamá se deshunde No me voy a dejar, 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 no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar ¡Vamos! Con más blues ¡Vamos!